Cohesión social, diálogo y regeneración democrática son los tres ejes que han articulado el discurso del rey Felipe en la ceremonia de apertura de la decimosegunda legislatura del Congreso de los Diputados en España. El jefe del Estado se ha referido también a la crisis económica y a la crisis de gobierno, a la repetición de elecciones, al conflicto territorial y a los casos de corrupción que están ahora mismo en los tribunales. Los valores éticos deben inspirar nuestra vida pública y debemos también asentar referencias cívicas en nuestro comportamiento social. Y es que, señorías, la corrupción que ha indignado a la opinión pública en todo nuestro país y que debe seguir siendo combatida con firmeza, tiene que llegar a ser un triste recuerdo de una lacra que hemos de vencer y superar. Comienza así una legislatura clave en la que el jefe del gobierno necesitará negociar casi cada decisión que proponga el Ejecutivo en un país que todavía sufre los rigores de la peor crisis económica que se recuerda desde la instauración de la democracia. Gracias. 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 Gracias.